¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación, porque yo sé que, no hombre, absolutamente ocupado todo el día a full, ¿no? Exactamente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Contame una cosa, ¿podrías a esta altura del año hacer un balance de lo que ha sido en tu trabajo el resultado? ¿O todavía no? No, por supuesto, sí, yo creo que sí, digamos, sinceramente creo que ha sido un año muy positivo. De por sí yo soy recontra optimista y siempre trato de ver las cosas buenas, ¿no? Obviamente que la vida es todo, cosas buenas y cosas malas, te pasa de todo, pero sinceramente trato de ver las cosas buenas y por lo general, digamos, siempre son malas cosas buenas, así que hago un balance muy positivo. El político en general tiene que ser positivo, porque si tú tenés un político pesimista, estás en el horno. Exactamente, tenés que ser positivo, tenés que levantarte y cargarte de pila de energía, tanto física como mentalmente, porque, bueno, sabés que vas a tener que estar a las corridas, que tomar decisiones, digamos, que tenías pensado hacer una cosa y tenés que cambiar hacia otra, que tenés que tener un ritmo, digamos, acelerado, que en el medio te pueden pasar cosas con la familia. Me refiero a que, no sé yo, yo tengo hijos chicos también y, bueno, todo forma parte de todo, digamos. Entonces, por lo general, sinceramente es lo que hago. Me levanto en la mañana con muchas pilas, con mucha energía y trato de mentalizarme positivamente para afrontar el día. Claro. ¿Cuántas horas más o menos le dedicás a tu trabajo? Muchas, muchas. Muchas, porque a mí la política me gusta mucho, es una construcción permanente, digamos. Yo creo que uno, sin darse cuenta, está haciendo política en forma permanente, digamos. Permanente. Entonces, bueno, es como que le dedicás mucho tiempo, le dedicás muchas horas. A mí me gusta ir avanzando, ir buscando alternativas, ir pensando en diferentes tipos de cosas. Y que, bueno, después, obviamente, siempre en algún punto trato de decir, bueno, cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Claro. Tengo mis momentos donde paro y digo, bueno, a ver, ordenémonos, pensemos y veamos cómo hacemos las cosas un poco más eficaces. Porque si no, uno corre todo el día, ¿no? Claro. Sí. Recién nombraste que tenías dos chicos chiquitos. Sí. ¿No? Sí. Joaquín y Justina. Joaquín y Justina. ¿Cuántos años tienen? Joaquín tiene cuatro años, cumple dentro de poquito cinco. Y Justina, que también tiene uno, que también dentro de poquito cumple dos. En diciembre uno y en enero el otro. Y que te tienen loco. Y me tienen loco, sí. Pero porque los chicos de ahora son petardos. Son petardos. Obviamente. Y ustedes, por ahí vos no serás de los padres que los sientan frente al televisor para entretenerlos, que la niñera es el televisor. No te veo esa onda. No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces trato sinceramente de involucrarme lo máximo posible en estar con ellos, en la educación con ellos, en crecer junto a ellos. Ellos también enseñan permanentemente cosas. Y bueno, también son mi cable a tierra de un montón de cosas. Muchas veces, por eso digo, digamos, una sonrisa, un papá, papá te quiero, que esto, que lo otro, cualquier cosita, ya es suficiente como para levantarme y decir, bueno, dale para adelante. Que razón de esperarte a la noche cuando llegas tarde para estar un rato con vos. Sí, generalmente sí. Y eso te genera una cosa, obviamente, de amor absoluto, pero por ahí vos venías pensando en descansar y obviamente tenés esas dos criaturitas divinas. Sí, exactamente. Sí, me esperan muchas veces, pero bueno, está el tema de que todavía los dos, digamos, no duermen en forma completa la noche, entonces... ¿Todavía no duermen? No, no, sobre todo la más chiquita, digamos. Entonces... Ah, claro, porque tiene un año... Tiene un año, cumple dos ahora, pero bueno, digamos. Pero duermen en habitaciones separadas de ustedes. Separadas, pero a veces se pasan. Eso es innegable. Y lo tengo que decir porque es así. Pero ahí es normal, está bien, ya van a tener tiempo de crecer. Hemos hablado con un montón de gente que dicen, lógico, hay que aprovecharlos ahora que son chiquitos porque ahora cuando tienen 10 años ya son independientes. No quiere decir que se van a ir, pero son independientes. Exactamente. Es la mejor edad para disfrutarlos. Por supuesto, digamos. Uno rezonga por ahí porque está muy cansado, pero la verdad que cuando lo pensás fríamente decís que son pavadas. ¿Y cómo es el carácter de cada uno de los dos? Y son, digamos, muy... son diferentes, pero tienen, digamos, algo en común los dos, que son muy cariñosos, que son muy compañeros, que son muy atentos. A pesar de la edad que tienen, son muy atentos. ¿Sí? Muy atentos, muy atentos. Muy minuciosos. Salieron a la madre en eso. No me digas. Muy minuciosos, sí. ¿Pero minuciosos en qué sentido? Es un minuciosos que se dan cuenta de todo, que si te ven que estás mal, enseguida se dan cuenta y tratan de cambiar. No, en ese sentido son... en todos los sentidos. Pero eso es una cosa que marco permanentemente porque te llenan realmente la vida de alegría. Yo lo digo así porque, por lo menos yo lo digo así. Claro, nombraste recién a tu mujer, ¿qué se llama? Valeria. Valeria. Valeria es una mujer paciente, tranquila, es tu contención. Exactamente. Todo lo contrario a mí. Y bueno, está bien, así se complementan. Todo lo contrario. Tranquila, pausada. ¿Vos no sos tranquilo? No, no, no. ¿Sos inquieto o sos nervioso? Yo soy nervioso, soy ansioso, trato de regularlo lo mejor posible, pero bueno, me gusta, digamos, andar en movimiento, me gusta la adrenalina, me gusta... Que bueno, también eso es una... en algunas cosas yo lo considero también hasta como un defecto, por decir de alguna manera, que me gusta hacer muchas cosas a la vez. Entonces, eso está bueno, pero por otro lado en algunas cosas, digamos, cuando verdaderamente me doy cuenta de que por hacer muchas cosas a la vez no termino haciendo las cosas bien y termino haciendo todo a media, por una cuestión obvia, por una cuestión de que a veces hay que... más vale hacer de a poco y pausado y no tantas cosas juntas, pero bueno, somos así. Y ella todo lo contrario, lo cual nos complementamos muy bien. Claro, eso es fantástico, pero ¿siempre fuiste así? ¿Siempre fuiste ansioso, movedizo? Siempre, siempre. ¿Y siempre supiste que te ibas a dedicar a la política? Siempre supe que me iba a dedicar a la política. A ver, siempre me gustó, siempre me gustó. Siempre me gustó, siempre seguía, digamos, acontecimientos políticos por medio de la lectura, de libros, de diarios, de diarios sobre todo, también es para estar informado, siempre me gustó estar informado, siempre me gustó ir viendo, ir viendo, digamos, posibilidades de hacer y lo desarrollé mucho también en la facultad, digamos. En la facultad, cuando estudié ciencia económica, estudiaba, pero bueno, ahí es donde también descubrí, digamos, una gran pasión por hacer cosas y por construir y por hacer algo más, digamos, de lo que, si nos remontamos a ese momento, de lo que era en ese momento, que era estudiar y bueno, parte de la facultad que también trabajé en, o sea. Claro, hablaste de la economía. ¿En tu casa quién lleva la economía del hogar? Yo. Valerio, ¿vos? ¿Por qué? ¿Y por qué hiciste esa cara? A ver, contame. Porque, porque yo, y porque por ahí puede haber alguna queja, es decir, compartamos, pero no, a mí, te soy franco, eso también me gusta llevarlo a mí. Pero además, o sea, la administración es una cosa y el ingreso es otra, o sea. No, las dos cosas yo. No, las dos cosas. Ella también tiene su ingreso, por supuesto, pero la parte de la administración y ver si hacemos esto o hacemos lo otro, generalmente termino administrando yo y termino diciendo yo. Pero, por ejemplo, suponete que tu mujer quiera tener unas vacaciones, decir, bueno, este verano me quiero ir con los chicos al mar y que se puede decir, bueno, no, no es el momento, vamos a hacer una... ¿Sos así? ¿Sos... oh? Insoportable. Pobre, claro. Insoportable. Sí, bueno, es propio también de querer hacer, digamos, las cosas y de llevar las cosas yo. Pero cambié mucho, porque antes era peor. Ah, ¿sí? Bueno, está bien, eso es una que va creciendo, madurando. Sí, era peor y además por una cuestión de que me doy cuenta de que tenés que delegar, tenés que soltar, tenés que dejar que otros hagan y no querer hacer todo vos. Pero te cuesta confiar en que la otra persona lo pueda hacer igual o mejor que vos. Sí, sí, me cuesta. Es difícil eso, ¿eh? Me cuesta, pero es una cosa que la fui trabajando, digamos. La fui trabajando en todo sentido, dentro de lo que es el ámbito familiar, también como en el tema del trabajo. Porque la verdad que para hacer cosas, para construir, para buscar nuevos horizontes y demás, generalmente tenés que... solo no se puede hacer nada, digamos. Necesitas siempre un grupo, necesitas siempre de otros y de una construcción colectiva. Entonces, yo sé que es así y generalmente los frutos se terminan dando cuando hay una construcción colectiva. No me contestes ahora, pero quiero saber si tu grupo de trabajo, tu mano derecha o tu gente, la más cercana, es grande, es chica, cómo es, cómo te tratan, cómo sos vos. No me contestes ahora. Bueno, Javier, cuéntame, ¿cómo es tu grupo de trabajo? Tenés mucha gente que trabaja con vos, sos poca, pero selectivo, ¿cómo es? Yo, por lo general, digamos, a mí me gusta mucho ir conformando equipos de trabajo, digamos, grupos de trabajo. Y en eso ya, digamos, creo que es una cualidad positiva, con total humildad, que me gusta mucho observar a las personas y tratar de... Yo soy de aquellos que piensan, digamos, de que, por ejemplo, en un grupo, cada uno tiene un perfil y cada uno hace mejor una cosa que otra. Claro. Y eso, digamos, y lo que hacés mal no significa que no servís para hacerlo, digamos, sino que pienso que en un equipo y en una construcción colectiva, si se logra, digamos, que cada uno esté en lo que mejor sabe hacer, el resultado es enormemente positivo. Claro. Entonces, generalmente siempre traté de ver esas cosas y de prestar atención en esas cosas. siempre con los máximos respetos, pero haciéndole, siempre es como que trato de hacerle ver al otro en las cosas que, si lo hace, en las cosas que hace bien, el resultado, digamos, es mucho mejor. Claro. Entonces, siempre trato de hacer eso. ¿Vos creés que es positivo, por ejemplo, hacerte amigo de la gente que trabaja con vos o mantener una distancia para poder marcarle precisamente estas diferencias? Una cosa intermedia. ¿Pero tenés amigos dentro de tu grupo? Sí, 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 sí. Sí, pero siempre una cosa intermedia, digamos. Yo lo tomo, digamos, obviamente que cuanto más pegado estás y más trabajo vas haciendo y pasa el tiempo y demás, por supuesto que termina una relación laboral, termina transformándose en avistada, ¿no es cierto? Que eso es... eso pasa. ¿Tienes amiguero? Sí, reconto. ¿Tenés muchos amigos? Sí, reconto. Muchos. ¿Y tu pasatiempo favorito cuál es? Cuando no estás trabajando, cuando no estás en política, cuando tu cabeza no está permanentemente pensando en tu trabajo. ¿En qué te distraes? Me gusta mucho... mi forma de desenchufarme es salir a caminar un rato, salir a correr un rato, escuchar un poco de música y, bueno, entonces trato siempre de compensar eso, con también el tiempo familiar, trato de dedicarle tiempo también, a pesar de que es escaso, pero trato de dedicarle tiempo. Pero bueno, eso con respecto a... yo creo que es eso, digamos, eso es lo que me desenchufa mucho. Y también ir en algunas reuniones sociales donde nada tiene que ver con el trabajo, eso me gusta mucho también, porque con el trabajo o con lo que uno está permanentemente activo o atento, entonces me gusta que hablen de otras cosas y me ayuda a desenchufar un montón. ¿Salís a solas con tu mujer? ¿Sin los chicos? Muy poco, muy poco. ¿Deberías? Debería, debería. ¿No te lo reclaman a eso? Sí, yo lo reclamo. ¿Vos lo reclamás? Sí. ¿En serio? Y sí, sí. Porque a veces las mujeres tienen miedo, como dejar a los chicos, por ahí con quién los van a dejar y todo lo demás. Exactamente. Pero de a poquito, bueno, Joaquín ya es grande, grande dentro de... no es un bebé, por decirlo de alguna forma. No, claro. Y de a poquito estamos tratando, digamos, de ver si podemos hacer salidas. Soy un convencido de que esas salidas, digamos, en pareja son fundamentales para la construcción de pareja. Por supuesto. Para hablar de cosas entre los dos. Y siempre que hablamos están los dos que te taladran uno al otro. Por eso me pasa. Sí, claro. Pero no me dejan establecer una conversación. No podés tener una conversación cuando hay chicos. No, no, no se puede. No se puede. Porque te salen con esto, con lo otro y ellos, con el afán de querer llamar la atención o con el afán de querer involucrarse, digamos, en la conversación o en la vida, digamos, ahí en el momento familiar, preguntan, preguntan. ¿Sos un hombre romántico? Soy un hombre romántico, debo confesar, que era más romántico antes. Pero bueno. Esa cosa que van perdiendo cuando se casan. Porque, bueno, todos somos iguales, las mujeres también, ¿eh? No te sientas mal por eso. Por eso, pero bueno, es la verdad, digamos. Soy romántico, era más romántico antes y obviamente que, bueno, que eso, estas salidas individuales con mi mujer y demás que vos planteás, forma parte de eso, digamos, ¿no? Claro. Que ayuda, qué sé yo. ¿No se te ocurra, por ejemplo, ir a decirle, bueno, hoy le voy a llevar flores? Como para que le dé ganas a ella. ¿Lo hacés? Eso lo hago. Ah, qué bueno, ¿sin ningún motivo? Sí, sin ningún motivo. Eso es fantástico. A veces cuando me peleo. Ah, bueno, no, eso es extorsión. ¿Ves eso extorsión? No, porque, bueno, es una disculpa con un... ¿Sabés qué disculpas? Sí. ¿No te equivocás? Sí, sí, siempre. ¿Eso es horrible? Siempre pido, o sea, cuando... Cuando me doy cuenta realmente de que es culpa mía, o yo estuve mal, o lo que sea, enseguida, no tengo ningún problema. No te cuesta. No tengo ningún problema. Que eso incluso es una crítica que me hace mi mujer, porque me dice cómo pasar en dos segundos, y bueno, si me di cuenta que me equivoqué, te pido perdón en dos segundos. Pues está buenísimo eso. Ella más tosuda. Sí, ella sí, le dura más. Claro. Le dura más el enojo. ¿De qué signo es? Y ella es de acuario, y yo soy de aries. Ajá. Claro, bueno. Yo hablo como si supiera de astrología, pero no importa. Pero viste que hay características que uno busca en los signos, y no, claro, el ariano es así, el acuariano es de otra manera. Pero evidentemente ella debe tener... ¿Tiene carácter fuerte, tu mujer? Sí, tiene carácter fuerte. Es tranqui, pero tiene carácter fuerte. ¿Firme? Sí, sí, tiene carácter fuerte. No lo demuestra, pero tiene carácter fuerte. Pero a la vez es una gran contención para vos. Sí. Si llegás a tu casa cargado de problemas y todo lo más, ¿tienes ganas de escucharte o tienes ganas de decir, mira, no me hables ahora de esto porque yo tengo lo mío? No, yo en eso, como se dice, budalmente me saco la galera con eso. Porque realmente siempre estuvo, siempre me apoyó, siempre me escucha. A mí me cuesta, por ejemplo, al revés, a mí me cuesta escuchar algunas cosas. Por ahí uno va embalado con toda su vida y me cuesta decir, bueno, freno y escucho lo que me está queriendo decir. Claro. Pero escucho, no, escuchar, digamos, escuchar, pero con empatía, digamos. En serio, claro, obviamente. En serio. Y esa es una gran virtud que tiene, esa que realmente incluso deja todo a veces y escucha y escucha, me da consejos. ¿Ella qué trabaja? Y esa tiene un negocio familiar. Ajá. O sea, es un negocio familiar que, bueno, que comercialización de cubiertas para autos. Que, bueno, está con ese negocio familiar, es contadora también, tiene algunos clientes particulares, así que maneja un poco entre lo que es el comercio familiar y algunos clientes particulares en el estudio. Claro, yo soy muy chusma y a la gente le gusta. ¿Cómo la conociste? Del grupo de amigas de mi hermana. Ah, vos sos el famoso hermano que se enamora de... Mirá vos, o sea, la viste y ¿cómo fue? ¿Estaba con tu hermana? ¿Eran amigas? Eran amigas y la vi y dije... ¿Y le dijiste a tu hermana, che, presentámela? ¿O se veían o hablaste de mí o algo? ¿Le pediste ayuda? Sí, sí, ya tenía, digamos, la venía fichando, digamos. Ah. ¿Durante cuánto tiempo la fichaste? No mucho, no mucho, no mucho, pero la vi y bueno. Y ella también estaba ahí, interesada. Y ella también, ella también, sí. Claro. ¿Tuvieron mucho tiempo de novios? Sí, mucho tiempo, sí, mucho tiempo. ¿Cuántos años? Y tuvimos como 10 años, 9 años. Ah, no, mucho tiempo. Ah, te adora, esa mujer te adora. Pero yo te cuento todo, porque en el medio no es que fueron 9 años tranquilos. Uy, se habrán peleado. Hubo alguna pelea de vuelta. Bueno, pero normal, en 10 años también, sí, escuchame. Es inevitable. Sí, obvio, obvio. Y cuando decidieron casarse, ¿fue mutua la decisión o fue, vos se lo propusiste, vos ya te dijo, che, casemos no y terminemos con esto? No, no, no. Yo, mirá, en realidad no estoy casado. Ah, no estás casado, estás viviendo en pareja. Vivimos, convivimos juntos, digamos, de hace, ya varios años que estamos viviendo juntos. Pero bueno. Si están bien, así, ¿cuál es el problema? Vamos, perfecto. Si no hay planteo, o hay planteo del otro lado. Sí, hubo planteo, después se fue dilatando, llegó Joaquín, se fue dilatando. Bueno, ya ahora me parece que lo tengo que amar. Pero viste que también hay una cosa. Siempre se supone, en tu caso, bueno, vos lo estás aceptando solo, que sos vos por ahí el más reticente. Pero siempre suponen que el hombre es el que no quiere casarse y hay muchas mujeres que no quieren casarse. Sí. Que les da lo mismo. En el caso nuestro, fue un momento, digamos, en donde lo pensamos, bueno, casamos, pero también, como te decía, llegó Joaquín, que obviamente fue que quisimos tener la experiencia de un hijo. Entonces, bueno, se fue posponiendo, pero ya, ella sí se quiere casar y yo también, así que ya. Ah, qué bueno, o sea, que sería buenísimo, imagínate los dos, hacer las fiestas de casamiento con los dos chiquitos que te pueden llevar los anillos, una cosa simbólica. Está buenísimo. Me muero. Andá pensando en eso, ¿eh? Sí. Y me tenés que invitar porque la idea fue mío. Es iba a mi hermano. Ella se colaba en todo. Es iba a mi hermano, están casados ya, así que, más chicos, se terminó de casar la semana pasada. Ah, mirá vos. Sí. Bien. Así que bueno. Bueno, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.